Aceptando nuestra carne, Cristo nos redimió Aceptando nuestra carne, Cristo nos redimió Y la luz nació en María, Madre del Salvador Y la luz nació en María, Madre del Salvador Es la luz que nace en la oscuridad Es el Dios con nosotros, su fuerza triunfa del mal Es el Dios con nosotros, su fuerza triunfa del mal Conviviendo con los hombres, Cristo nos redimió Conviviendo con los hombres, Cristo nos redimió En silencio le seguías, Madre del Salvador En silencio le seguías, Madre del Salvador Él murió luchando por el amor A los pobres el pueblo les ofreció su verdad A los pobres el pueblo les ofreció su verdad El amor venció a la muerte, Cristo nos redimió El amor venció a la muerte, Cristo nos redimió Se alegraba con su triunfo, Madre del Salvador Se alegraba con su triunfo, Madre del Salvador Espera, veremos la salvación Cristo venció a la muerte, Cristo nos redimió Nuestra tierra se hace nueva, Cristo nos redimió La construyes con nosotros, Madre del Salvador La construyes con nosotros, Madre del Salvador